¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como ya os he contado antes, esas 3 primeras son las que se repartieron en el desafío internacional de mayo Que ya podéis haberlos conseguido antes Y luego como bonus, pues también se nos ha entregado la de Agronita Que se entrega en este paquete de Megapiedras Ya sabéis que lo único que tenéis que hacer es acceder a vuestro juego de Pokémon Sol y Luna Y antes de iniciar partida, donde sale el tiempo que ya vais jugando, la Poké de los Cristales Z Tienes que darle a la segunda opción, no sé si es naranja o roja, ya no me acuerdo Le dais al regalo misterioso Le dais posteriormente a recibir regalo vía código Ingreséis el código que estáis viendo en pantalla Que es Sable Volant Y automáticamente pues recibiremos las Megapiedras De Agron, Tiranitar, Aposmasnow y Manetric Ya sabéis que no se pueden conseguir de otra forma las Megapiedras en Alola Es decir, tenéis que ir canjeando estos pequeños códigos que nos dan Porque ya que no los dan gratuitamente Pues que mejor manera, ¿no? Que tener esas Megapiedras que no se pueden conseguir de otra forma Pues encima, gratuitas, ¿no? Bueno, pues aparte de esto, como ya sabéis Lo único que tenemos que hacer para recogerlas luego Es entrar en cualquier centro Pokémon de Alola Si estáis dentro, salir Volver a entrar y aparecerá un chiquito Con pantalones azules Una camisa naranja con rayas azules Que directamente habláis con él Os dirá, anda, tú eres... Bueno, yo me llamo Glory Entonces me dirá, anda, tú eres Glory Pues tengo un regalo para ti Y te lo va a dar, ¿vale? Nos va a dar esas 4 Megapiedras Ahora lo que sí que me preguntaréis Anda, y los que ya hemos participado en el desafío internacional de mayo Y ya hemos canjeado nuestro premio de esas 3 Megapiedras La de Tirani, Tarabomas, Memanetric ¿Cómo lo podemos hacer para conseguir la de Agro, ¿no? Que es la que realmente os falta Entonces, si ya habéis participado en el desafío internacional de mayo Y habéis reclamado el premio No os preocupéis Porque esto es lo más importante Que también podéis reclamar estas Megapiedras sin ningún problema, ¿vale? Porque es eso, ¿no? Directamente verá que habéis canjeado los otros Los otros códigos El código del que habéis participado En el torneo internacional de mayo Entonces cuando lo veáis Directamente, automáticamente Os va a dar directamente la gronita ¿Vale? Así tendréis las 4 Megapiedras sin ningún problema Así que no me alargo más Ya sabéis lo que tenéis que hacer Lo que os digo siempre Y lo que ya tenéis que saber Ya de siempre Así que Entrad ahora mismo en el juego Aprovechar Cajead este código Que os darán esas 4 Megapiedras Sobre todo para el que no haya Participado en el desafío internacional Pues aprovechar Ya sabéis que estos códigos No sabemos cuánto En la fecha de caducidad Para cajearlos Así que ir aprovechando No sé si algún Código de los vídeos anteriores Sigue funcionando Así que si veis que os falta Una Megapiedra Echad un vistazo En la lista de reproducción Que os dejo como siempre En la cajita de descripción Para que veáis Directamente Cajeéis los códigos Y no os perdáis Ninguna de estas Megapiedras Y como he dicho No hay ninguna forma De poder conseguirlas En la Lola Excepto con estos códigos Así que no me alargo nada más No olvidéis conseguirlas Que son 4 Megapiedras más Ya sabéis que no se pueden Utilizar en torneos oficiales En torneos en línea Pero para combates Normales Con vuestros compañeros O otros jugadores Podéis utilizarlas Sin problema Así que no me alargo nada más No olvidéis cajearlas Que es muy importante Seguís disfrutando El juego Divertiros Que es lo más importante Y nos vemos En los próximos vídeos Hasta luego